Música 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 No, fondo no, porque el otro día de un concierto me dijeron fondo y yo dije me lo tomo fondo pero no lo suban a tiktok y esas cosas porque después van a poner a cantantes se borrachan y van y lo pusieron Yo veía ese TikTok hace rato Decía, cantante se emborracha Y me prometieron Si me lo tomo en fondo a nadie lo va a subir Qué mentiroso soy Se parecen a mi ex Cinco minutos ¡Suscríbete al canal!